Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de ComoReview Bonsai. El día de hoy estaremos trabajando este ficus benjamina. Este es una especie de árbol muy bueno para bonsais en el clima en el que yo me encuentro en Cali, Colombia, así que por qué no mejorarlo un poco. Tiene un pequeño problema si el nevari que es la parte de las raíces que sobresalen en el suelo no está bien y lo que vamos a hacer es crearle un nuevo nevari a partir de un acodo aéreo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno vamos a pelar un poco la corteza del árbol y vamos a ponerle una pequeña canasta con un sustrato bueno, drenante y vamos a hacer el uso de la canela que aparte de fungicida sirve como estimuladora de raíces. Así que uno haciendo más empezamos a trabajar. Para hacer esto vamos a necesitar un bisturí o un objeto cortante que sea de muy buen filo para no lastimar el árbol. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a hacerle una pequeña cortadura al árbol tratando de no cortar de más. Esta rama de acá abajo la vamos a eliminar, no nos sirve. Y vamos a seguir haciendo el corte para poder generar un nuevo nevari. Con esto también lo que vamos a lograr es tener dos partes de un mismo árbol y puede ser que la parte de abajo vuelva a brotar. Es difícil pero si se logra va a quedar dos árboles de uno solo. Como pueden ver este árbol está en muy buen estado. El único problema es el sustrato y un tema de diseño que es la conicidad. Él todavía está joven y tiene un tronco muy muy derechito. Entonces la idea es generar una conicidad. ¿Cómo vamos a generar esa conicidad? Con este trabajo que le estamos haciendo. Al generar un buen sistema de raíces lo que vamos a lograr es que el árbol se vuelva más cónico y esto lo queremos para hacer un bonsai más más bonito. Aquí lo que estoy haciendo es procediendo muy suavemente a quitarle la corteza para que pueda generar más raíces. Estos árboles generan, los ficus generan raíces muy fácilmente, pero hay que tenerlos bien acomodados porque el ficus benjamina suele secar ramas muy fácilmente también. Ellos son delicados, relativamente delicados. Cuando a la mayoría de árboles o algunos árboles se le hace defoliación, a este no se le recomienda hacerle defoliación, a menos de que conozcas el arbolito y sepas lo fuerte que se encuentra, lo lleves abonando un tiempo. Se requiere tener un previo conocimiento del árbol para llegar a hacerle una defoliación. Este en particular lo tengo hace un tiempo ya, pero todavía no me atrevo a defoliarlo porque siento que hay unos trabajos que se le pueden hacer antes de ello. Como pueden apreciar, aquí ya se le ve la parte del cambio, que es donde él me va a generar las raíces. Entonces tenemos que hacerle un anillo bien perfecto para que las raíces salgan de una mejor manera. Tal vez se pueden estar preguntando qué tan amplio debe ser este corte. Bueno, lo ideal es que sea del tamaño del grosor del tronco, tal vez un poquito más grande. ¿Por qué? Porque como estos árboles generan labios cicatrizantes tan fácilmente, pues de pronto en el proceso, en vez de generar raíces, lo que nos hace es cerrar la herida y no nos genera raíces. Esto no es positivo porque perdemos mucho tiempo y no conseguimos ningún resultado. Entonces, aquí ya pueden ver que está todo el anillo perfectamente pelado. Y lo que vamos a hacer a continuación es cobrer nuestra canasta y ponérsela. Aquí va a ser nuestro próximo medio de cultivo. La idea es llenarla con un sustrato drenante para hacer que las raíces se puedan desarrollar de una mejor manera. Antes de empezar a echarle el sustrato, voy a echarle un poco de canela en polvo. Como les decía, la canela nos ayuda a fomentar el desarrollo de las raíces. Solo un poco, solo un poco y espolvoreadito. Luego de esto, vamos a empezar a echarle el sustrato. Este sustrato es un sustrato que estoy probando. Más adelante les prometo traer un video donde les hable sobre los sustratos, sobre las necesidades de los bonsais que tienen. Y también, por qué se usa un sustrato más drenante, por qué se usa un sustrato más ácido en algunos casos. Por qué en la mayoría de los casos se busca un sustrato que sea neutro en cuanto al pH. Esto todo lo vamos a ver más adelante. Por ahora, lo que estoy haciendo son pruebas, revisando qué porcentajes son los que a mí me sirven más para que tengan un punto de referencia en la zona en la que me encuentro. En Japón, por ejemplo, donde la cultura del bonsai está mucho más extendida. De allá viene la cultura del bonsai. Tienen una, digamos, un sustrato, que es la cama y el kirio, que ese sustrato es el mejor para los bonsai. ¿Qué pasa? Aquí en Latinoamérica ese sustrato no llega. Por eso es tan importante que nosotros como bonsaistas estudiemos bien qué tenemos a la mano. Si estás empezando y quieres la solución, tienes solo un árbol y quieres solucionar el problema del sustrato rápidamente, te invito a que cojas un ladrillo, que no es más que arcilla recocida, la tritures y la mezcles con algún material orgánico. ¿En qué proporción? Yo recomiendo 70-30. 70 de ladrillo, 30 de algún material orgánico. ¿Qué podría ser? Tierra negra de vivero. Sin ningún problema. No es lo mejor, no es lo que yo uso, pero otra vez, si estás en un aprieto, con eso es más que suficiente. Y bueno, ya vamos terminando. Lo que sigue aquí es que vamos a palillar un poco, aunque obviamente no hay raíces. Lo mejor es tratar de evitar que queden bolsas de aire en el sustrato, porque eso lo que genera es la falta de oxigenación en las raíces y no se van a desarrollar de una buena manera. Estoy viendo que quede bien en contacto con el sustrato el anillo que le hicimos al árbol. Si no queda bien en contacto con el sustrato, puede ser que fracasemos con nuestro acodo. Y esa no es la idea. ¿Por qué le puse esta canasta tan grande? Bueno, esto se debe a que mi proyecto está enfocado en que esa sea la canasta de cultivo para este árbol. Entonces, de una vez, es dos por uno. Para evitar hacer un trasplante en un futuro, simplemente voy a coger con una sierra o con un pequeño serrucho y voy a serruchar. Voy a cortar, voy a cortar el árbol, voy a sacar la parte de arriba y ya voy a tener mis raíces en el lugar donde las quiero. ¿Cuánto se demora el árbol en sacar raíces en este estado? Bueno, tal vez tengas esa pregunta en estos momentos, pero lo más importante a entender en este punto es que cada árbol es un ser vivo diferente. Claro, hay especies y hay ciertas similitudes entre ellos, pero no hay que tener afán en estos momentos. Si en un mes yo veo que saco raíces, chévere, podemos evaluarlo, pero si de pronto se demora tres meses o más, pues es porque las condiciones están así. Tal vez si se demora mucho las condiciones no son las más favorables para las raíces y hay que esperar. La idea es que la salud del árbol prime ante todo. Ya vamos terminando. Como último toque final, vamos a cerrar con un alambrito la canastica. Los árboles todos son diferentes, como les iba diciendo, pero los ficus sabemos que tienen una capacidad de generar raíces bastante alta. Ahora, además de eso, en la zona en la que yo me encuentro, los ficus viven muy bien. Así que, por el clima no me voy a preocupar. Si ellos son árboles de trópico, yo vivo en Cali, Colombia. Entonces, generalmente se desarrollan muy bien, incluso en la calle. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es simplemente algo estético. Estoy cerrando para que no se me abra la macetica, no se me abra la canasta. Y así me va a quedar el árbol por ahora. Bueno, así queda el trabajo terminado. El arbolito se va a ir a un pequeño invernadero por un tiempo, una semana aproximadamente. Y lo vamos a dejar que saque raíces. Sin importar el tiempo, la idea es que saque raíces la salud del árbol. Esto sería todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte y darle a like al video. También activando la campanita para que te notifique un nuevo video. Gracias. ¡Gracias!